El Dakar fue una experiencia espectacular, tanto a nivel profesional como a nivel humano, y bueno, tenía ganas ya de que llegase el coche, estuvo un año en algún museo, en Alemania, también en el Museo de Red Bull creo que estuvo unos meses, y por fin llega a casa, así que creo que lo va a disfrutar la gente que venga al museo. Una de las más importantes, yo creo que los Fórmula 1 sí que son el corazón del museo y un poco mi carrera, pero tanto los prototipos con el coche de Le Mans, con el coche de Daytona que está llegando también, y este del Dakar, pues es lo que le añade un poco de salsa al museo, ¿no? Que puedan venir y ver un poco todas las disciplinas del motorsport, que ha sido también un poco parte de mi historia en estos últimos años, que puedan estar todas aquí presentes, creo que es un lujo. Lógicamente, todos los retos que he intentado y que no he conseguido la victoria, tanto Indy como Dakar, pues sí que te queda un poco la cosa de volver a intentarlo, de darle otra oportunidad e intentar luchar por la victoria. En Indy lo veo más complicado, porque cuando acabe la etapa en Fórmula 1, volver a las 500 millas, con el peligro que tiene con todo, pues igual lo veo menos atractivo, pero el Dakar seguramente que lo vuelva a intentar. Tenemos el ejemplo de Carlos, tenemos el ejemplo de otros pilotos que con más años pueden seguir siendo ultracompetitivos, y lógicamente, al ser una disciplina tan diferente a la que he crecido, en los circuitos y el asfalto, pues es muy atractivo, ¿no? Intentar ganar un día el Dakar sería un reto mayúsculo, porque no es para nada mi ambiente. Sí, yo creo que eso es un camino que es inevitable ya, ¿no? En el futuro cada vez va a haber más coches híbridos, lo vemos también en los coches de calle, lo vemos también en Toyota, ¿no? Que toda su gama, pues ya es híbrida, y bueno, pues supongo que en el futuro el deporte del motor, o el Dakar, que también pues tiene un poco su punto de naturaleza, ¿no? Estás en el medio de un desierto, estás con unas condiciones que son no controladas como en un circuito, y tendría mucho sentido que fuese un coche más responsable, ¿no? Con el medio ambiente. Fernando, ¿cómo está ella? ¿Estás solo, no? ¿Estás solo? 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 Gracias.